¿Aves que podrían hacerle mucho daño a cualquiera? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el profesor dementífico y esto es Dementes. 10. El Águila Arpía ¿Quién no sabe el poder y la majestuosidad que poseen las águilas? Bueno, pero hay un específico que es considerado como el ave más grande del mundo. Se trata del ave nacional de Panamá, mejor conocido como el Águila Arpía. Además, esta especie es una de las más temidas del mundo, ya que cuenta con una fuerza superior a otras aves, y sus características las hacen ver más temidas. Las dimensiones del Águila Arpía son sorprendentes. Sus alas son de 100 centímetros de largo, 200 centímetros de envergadura, y pueden superar los 9 kilogramos de peso. Su plumaje la hace ver elegante por sus diferentes tonalidades. Cuenta con un pico fuerte, tanto que podría abrir un hueco a cualquiera en cuestión de segundos, como también partir fuertes ramas con él. Además, las garras de esta ave son entre 10 y 12 centímetros. Tienen el mismo tamaño que las garras de un oso grizzly, lo que le permite levantar presas hasta de su propio peso. Su gran tamaño la convierten en una de las aves más grandes del mundo. Tanto es así, que muchos la han confundido con una persona disfrazada. Sin embargo, era sorpresa de muchos. Se trata de un ave, pero no una cualquiera. Se trata de una de las águilas con mayor envergadura y más majestuosidad que existen. A pesar de que sus alas pueden alcanzar una envergadura de 2 metros, esta guila vuela por entre el bosque con gran agilidad y destreza. Es como un dron sigiloso, pero no deambula y acecha a sus presas. Prefiere esperar pacientemente a que se acerquen. 9. Casuario Los casuarios son un ave originario de Nueva Guinea, y están catalogadas como la segunda ave más grande en el mundo después del avestruz. Estas aves pueden llegar a medir hasta 2 metros de alto y pesar unos 70 kilogramos. Claro, sin mencionar que alcanzan hasta 50 kilómetros sobre hora a través de los densos bosques, y pueden saltar hasta 1.5 metros. Los casuarios son considerados como las aves más peligrosas del mundo. Tienen la capacidad de atacar con sus sólidas y fuertes patas, además de tener afiladas garras, mientras que sus dedos tienen garras largas y puntiagudas. No son aves de fiar, sin embargo, no le tienen miedo a la cámara. Por el contrario, con un par de ojos amarillos enmarcados por una piel azul rugosa, enfrentan a la lente estableciendo una relación horizontal con quien lo mire. Son aves solitarias, fúricas, masivas, aladas y de apariencia prehistórica. Estas aves se posicionan como las más peligrosas de Nueva Guinea. A pesar de su semblante duro, los casuarios son aves tímidas. Sin embargo, la investigación científica en torno a la especie ha permitido saber que es un actor ecológico fundamental para su hábitat natural. En medio de la selva húmeda, estos pájaros masivos y veloces dispersan las semillas de los distintos frutos de los que se alimentan, contribuyendo a la diversidad de especies vegetales. 8. Buitre real ¿Alguna vez habías escuchado sobre el buitre carroñero? El buitre real es uno de los carroñeros más grandes del mundo. Se distingue de otras aves por su fuerte y poderoso pico, perfectamente adaptado por desgarrar los cuerpos de los animales muertos. Puede comer animales que otros buitres no pueden, y normalmente los pájaros más pequeños le ceden el paso cuando llegan para comer. Este pájaro, de gran tamaño, planea en el cielo reservando energía mientras busca cuerpos de animales muertos en las selvas y sabanas que se extienden bajo él. Su dieta resulta poco apetitosa, por lo que el buitre real ocupa un importante nicho ecológico, y ayuda a evitar la propagación de enfermedades, deshaciéndose de restos putrefactos. ¿Puedes creerlo? Por otra parte, esta vez muy colorida, lo que le distingue de otros buitres. La mayor parte de su cuerpo contiene blanco y en los extremos de la cola y sus alas contiene negro. Tiene ojos penetrantes de color pardo y la cabeza y el cuello de varios colores como amarillo, naranja y rojo, lo que hace que llame mucho la atención de las personas. Pero no es un ave de fiar, son muy fuertes y pueden atacar casi sin piedad si se mantienen o se sienten amenazados. A pesar de vestir estos brillantes colores, en la cabeza y el cuello no tienen plumas, lo que le permite a este exigente animal mantenerse limpio y evitar que las bacterias de los restos de animales se instalen en su plumaje y le transmitan enfermedades. 7. Pingüino de penacho amarillo El pingüino de penacho amarillo, o también conocido por su nombre científico, Audiptes chrysocome, esta especie pertenece a la familia de los Pesinidae. Dentro de las 7 especies de pingüinos crestáceos que se conocen, el pingüino de penacho amarillo norte es mejor considerado como el más fiero y fuerte. Suelen atacar fuertemente si se ven amenazados. Además, cuentan con ojos penetrantes de color rojo que asustan. Esta especie de pingüino alcanza una longitud aproximada de 60 centímetros, con un peso de 3 kilogramos y medio, siempre contando que esta medida es referida hacia los machos, ya que son propensos a ser más grandes que las hembras. Este pingüino cuenta con un carácter bastante salvaje, y por supuesto capaz de emigrar de un sitio a otro si la situación lo requiere. Además, una vez que se acostumbran a estar acompañados, siempre las verás con miles de su especie. Son pingüinos que les encanta nadar simplemente por el hecho de conseguir comida, por lo que su sistema de buceo y nado son dignos de admiración, porque se desenvuelven debajo del agua a las mil maravillas. Se alimentan mayormente de todo tipo de clamares y crustáceos, y muy pocas veces de peces de menor tamaño. Pues aunque te cueste creerlo, el pingüino de penacho amarillo se le considera un ave peligrosa. Número 6. El avestruz. El avestruz es una especie de ave estrutioniforme, de la familia de los estruironidos, y una de las dos especies que actualmente se encuentran con vida del género estrutio. Es considerada una de las aves más grandes del mundo, pero además de eso, también es catalogada por ser una de las más fuertes. Todo esto se debe a que no puede volar, y como mecanismo de defensa adaptar al hábito de correr muy fuerte. Mayormente se encuentran en África, y en tiempos pasados también habitó en Medio Oriente. Es la más grande y la más pesada de las aves que aún existen. Puede alcanzar los 3 metros de altura y pesar unos 180 kilogramos. A pesar de ser una de las aves más grandes y fuertes, son muy asustadizas, razón por la cual tienden a defenderse y ser peligrosas. Sus mejores armas son sus afiladas garras y piernas fuertes. Las alas de estas aves son pequeñas, por esa razón no pueden volar. Aún así, las ayudan a impulsarse, equilibrarse al correr y como mecanismo de defensa, agitándolas para atacar a posibles depredadores. El avestruz posee una pequeña cabeza en relación al cuerpo, grandes ojos que miden 5 centímetros de diámetro y le proporcionan una vista excelente. Pico plano y de punta roma. Largo cuello desprovisto de plumas al igual que sus largas patas, que son potentes y musculadas, perfectamente adaptadas para correr, llegando a alcanzar a más de 90 kilómetros sobre hora, sostenidos por unos 30 minutos. 5. El Halcón El Halcón es un ave que podrás encontrar en casi todo el mundo, y se caracteriza en cada rincón por poseer muy largas y fuertes garras con las que atrapar a su presa, mientras que su pico es sumamente duro y grueso. Sin embargo, su más increíble característica es justo lo que distingue a su especie de cualquier otra, es su velocidad. Ágiles y muy precisas para el vuelo, con una velocidad de buceo de hasta 300 kilómetros por hora, los halcones tienen como nombre científico falconiforme, siendo animales solitarios y muy veloces de los cuales se les puede encontrar tanto en sus habitaciones rurales como en cautivario para usarlos con un beneficio propio. Estas aves son muy temidas por los humanos por sus ojos dominantes y su mala reputación de ser agresivas. Aunque los halcones no tengan las habilidades cazadoras tan afinadas como las de un águila, no cabe duda que este animalito no se quede atrás. Dominante y despiadado, los halcones en la casa son increíblemente buenos, tanto que es casi improbable que una de sus presas pueda escapar de sus filosas garras. Considerada como uno de los animales depredadores más despiadados y hábiles que existen, entre todos los géneros del reino animal, cuenta con unas habilidades asombrosas para poder llegar a conseguir este tipo de características, agilidad, perfecto, aspecto físico y su vista capaz de visualizar a sus presas desde el aire a distancias realmente largas. Número 4. Ñandú. ¿Alguna vez habías escuchado hablar sobre el ave Ñandú? Bueno, se trata del ave más grande de Sudamérica, su aspecto es inconfundible, se asemeja mucho a un avestruz, ya que es un ave no voladora y aparte pareciera no tener cola. Estas aves se consideran como de las más fuertes y más temidas del reino animal, ya que atacan a las personas o a otras especies solo para conseguir comida o si se sienten acorraladas. El Ñandú es de marrón grisáceo con patas y cuello muy largo y cabeza proporcionalmente pequeña. Estos animales habitan áreas abiertas con árboles y arbustos dispersos como sabanas y pampas, donde pueden formar grandes grupos. No obstante, pues hay piernas muy fuertes y tienen una especie de espuelas en las patas que les permite fracturar los huesos de un ser humano con una patada. Además, cuentan con un tamaño de entre 1,50 y 1,80. Entre el macho y la hembra existe dimorfismo sexual. Siempre los machos suelen ser más grandes. Así como el avestruz, el Ñandú es un ave no voladora, aunque puede correr a toda velocidad si se encuentra en peligro. En este caso, son los machos quienes incuban los huevos de las hembras, y es entonces cuando el Ñandú se vuelve especialmente agresivo. Sus extremidades tienen mucha fuerza gracias a su musculatura. 3. El búho El búho es una de las aves rapaces nocturnas más peligrosas del mundo, aunque no lo creas. Esta ave pertenece a la familia Estrigidae, y a diferencia de las lechugas, tienen plumas alzadas que parecen orejas, pero sus verdaderas orejas se encuentran al costado de la cabeza. Además, presentan una coloración amarilla o naranja en el iris. Estas aves las puedes ver todos los lugares del planeta, excepto en la Antártida. Una de sus características más similares es la movilidad de su cabeza, que la puede girar a un ángulo de 270 grados. Esto se debe a que sus ojos carecen de movilidad. Hay quienes piensan que esa teoría es falsa y que el búho es un animal diabólico. Aunque sea un animal que cautiva por sus grandes ojos y rasgos, no es tan amigable como pensamos. Los búhos son bastante peligrosos. Pueden atacar en cualquier momento y causar graves daños con sus afiladas garras. Se les considera aves de rapiña porque se alimentan de seres vivos tales como peces, insectos, ratones, lagartijas y otros animales. Sin embargo, se caracterizan por su especial cuidado a la hora de cazar. Al no hacer ni el más mínimo ruido al momento de agarrar su presa, por ser aves nocturnas tienen muy desarrollada su parte visual y auditiva. 2. Cisnes blancos El cisne blanco es una especie de ave propia del hemisferio norte, que se caracteriza por su increíble, muy bello aspecto. Con un porto elegante y un plumaje casi perfecto, estos animales son la representación física de la belleza natural. Pero además de eso, estos animales son considerados como una de las aves más peligrosas de todo el mundo debido a su muy hostil comportamiento. Y sí, me refiero también a los humanos. Así que más vale que tengas cuidado cuando veas a uno de estos animales. Aunque parezca muy difícil de creer, es así, son una de las aves más peligrosas del mundo. No te fíes si un animal de estos se te acerca, porque posiblemente no sea para darte la bienvenida. Los cisnes son aves completamente hostiles cuando su barca está cerca, por parte de los hombres, claro, ya que se sienten la necesidad de proteger a la hembra de cualquier ser que intente acercarse. Mientras que las hembras son el doble de hostil cuando sus huevos están cerca y sienten que pueden ser una amenaza. Estos animales atacan a su enemigo con espuelas óseas en las alas, acompañado de mordeduras con el pico, y no menosprecies sus alas, pues son muy poderosas. 1. Pico zapato El ave pico zapato es una especie de ave que pertenece a la familia de los pelícanos. Sus características son muy similares, pero a diferencia de ellos, este pájaro cuenta con un extraño pico que se asemeja a un zapato. Esta ave se encuentra mayormente en las costas de África y primera vista, el pico zapato parece un animal hechizo por la gravedad de sus ojos y sus dimensiones masivas. Con hasta 150 centímetros de altura, llama la atención por su mirada severa, enmarcada por un plumaje completamente gris, que le confiere una pesadez particular a la totalidad de su cuerpo. En proporción, la cabeza es más grande que el cuerpo y está ocupada casi por completo por el pico, de 20 centímetros de largo. Esta vez considerada como una de las más fuertes de toda su especie, ya que cuando se encuentra en peligro, no duda en atacar y dejar fuertes lesiones. Toda su fuerza se le atribuye a su enorme pico. El pico zapato es un experto en esperar a que surja una oportunidad dentro del agua de los pantanos africanos. Da igual que se trate de un pez o de una cría de cocodrilo, con su poderoso pico es capaz de decapitar a sus presas sin problemas. Dadas sus dimensiones, es común que el pico zapato extienda las alas para equilibrarse al caminar. Este comportamiento le confiere una presencia aún más amenazadora, considerando que es un animal nocturno, solitario y silencioso. Increíble, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas a todos. Bueno, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame que se ha olvidado tanto como a mí, pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos un genialísimo video. Te invito a que también sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya vete a ver, no te vayas aún, comparte este video para que esta familia de dementes domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias!